Hola amigos de Pata de Gato TV, en esta ocasión les queremos mostrar como preparamos esta fresca y picosita rosca de pepino, zanahoria y jícama, acompáñenos por favor. Para esta propuesta vamos a utilizar 500 gramos de jícama, 5 zanahorias y 2 pepinos ya lavados y finamente rallados, pero puedes utilizar otras frutas y o verduras que se lleven con la sal y el limón. También vamos a utilizar jugo de limón y 7 gramos de grenetina. Forra un molde con película plástica y acomoda la primera capa de la verdura que desees, comprimiéndola ligeramente contra el molde. Espolvorea grenetina sobre la verdura y rocíala con limón. La grenetina solo va a actuar como un ligero adhesivo. Repite el procedimiento con las siguientes capas de verdura. Cúbrela con la película plástica y refrigera al menos por 4 horas. Para terminar la desayunación con la película plástica y al menos por 2 horas. sazonar puedes agregar sólo sal pero para los que la prefieren picosita podemos utilizar chile en polvo salsa chamoy y o mangos enchilados para decorar como verás es un platillo muy fácil de preparar además de fresco delicioso y ligero esperamos que te guste y recuerda incluir en tu día un delicioso momento hasta el próximo vídeo amigos no no Gracias por ver el video.